El golpe del contrabajo justo me lo dijo así En el cuero de la cajita José lo resumé Amado con el trinche, con la guayara que resumba él El cerro Juan Velázquez, trina como él, trina como él Adán en el llamador, José en la timba va resumando como trina Y como va él, como va él, el que no baila con las palmas porque está ahí El que lo tenga en pechiche, el que lo tenga en pechiche que se vaya a dormir Música 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 Música